Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Y sé que estoy hablando mucho de Apple, pero bueno, yo que sé, al menos no estoy hablando de coches autónomos, que parece que es otro de los temas que más solemos comentar y que más me comentan. Oye, no hables tanto de coches autónomos porque nos pones la cabeza como un bombo con tanta tecnología y tal. Pues toca hablar de Apple. Tres cosas. El viernes pasado, hace tres días, se ponía a la venta del iPhone 8 y el tema a comentar al respecto era que no había colas para el lanzamiento. Salió en casi todos los medios de prensa. Estaba claro, o sea, no hay las colas para los productos de Apple que había hace tiempo. Pero esto es básicamente algo normal. Es la evolución normal del producto. Es decir, nadie puede decir que, por ejemplo, las ventas del iPhone 7 fueran peores que las del iPhone 4. Para cuando el iPhone 4 había unas colas terribles, tremendas, increíblemente grandes. Simplemente la gente y Apple han ido adaptándose a lo largo de los años para nuevos métodos de venta. La gente ya reserva mucho online, se lo pide para casa y no hay estas faltas de stock, por decirlo así, que te hacían intentar hacer cola para la gente más entusiasta, por decirlo así, por no utilizar otras palabras, de ir a comprarlo la primera noche o la primera mañana, primera hora a las tiendas. A nivel personal, hacer cola para comprar un producto no es una cosa que nunca me haya gustado, pero simplemente yo lo entiendo, como por ejemplo hacer cola para comprar entradas de fútbol, para comprar entradas de un concierto, etc. Es lo que hay. Cuando hay una escasez, la gente tiene un interés por conseguirlo de alguna u otra forma. Bien, lo que nunca, nunca, nunca me gustó era cuando los empleados de Apple te aplauden. No sé si lo siguen haciendo. Te aplaudían cuando entrabas a comprar un iPad o a un iPhone. A mí me daba como mucha vergüenza ajena. Pero bueno, y estos días, ya digo, ha habido muchos datos. Ha caído la acción de Apple por los malas, entre comillas, mala situación de las ventas fuertes del iPhone 8. Ya lo hemos comentado en episodios anteriores, como este año va a ser un poco distinto, eso no significa que vayan a dejar de vender cantidades absurdas de teléfono. Y me he encontrado medio escondido en una entrevista de BuzzFeed a Angela Arends, que es la directora de todas estas, de todo el canal comercial físico de Apple, que dice que es que ya la mitad de las ventas del lanzamiento de los iPhone se hacen a través de la app oficial de Apple. Es decir, no a través de la tienda, entras en tu navegador, Apple.com, tal, no, de la aplicación oficial. Esto demuestra, bueno, pues lo de siempre, unos clientes muy leales a la compañía y que los primeros que van a comprar, pues siempre son, digamos, esta gente más entusiasta. Me ha parecido interesante que la mitad de las ventas vengan desde la aplicación oficial, lo cual, en cierto sentido, viene a demostrar lo que comentábamos antes de las colas. Decía también que las acciones han bajado mucho desde la presentación o desde los últimos días, han bajado como un 5%. Esto básicamente es los accionistas jugando al corto plazo, porque, como lo pongo en los enlaces, en las notas del episodio, lo podéis ver, la acción de Apple básicamente está en su mejor momento, no en el más alto, pero sí con la proyección más alta. Casi todos los bancos de inversión lo tienen como en compra o en overweight, que básicamente significa que espera que la acción de Apple vaya a mejorar el rendimiento del mercado en su conjunto. Por cierto, también os dejo en las notas un enlace a un vídeo súper interesante. He estado viendo varias comparativas de la cámara durante estos últimos días y entre la cámara del Galaxy Note 8 y la del iPhone 8 Plus, os dejo un vídeo muy interesante que compara los diferentes modos en vídeo, en fotografía, en modo retrato, selfies, etcétera, con luz, entornos más tenues, con flash, sin flash, con estabilización, etcétera. Todos los modos los repasa y pone a cara a cara los que, en teoría, son las dos mejores cámaras del mercado. El segundo punto que me gusta comentar es que empiezan a llegar los primeros análisis de desarrolladores o de analistas sobre Watch OBS. Os dejo un par de notas también sobre cómo intentan ver cuando, digamos, el Apple Watch se puede independizar del todo del iPhone, dejarlo atrás. Parece que esta versión, cuarta versión del reloj inteligente, aún está muy lejos, mucho más lejos de lo que parecía cuando nos dicen aquí está un Apple Watch con LTE. La dependencia del teléfono sigue siendo muy alta, no sólo a nivel de lo que se puede hacer con el reloj, sino de que el software parece que no está preparado. Hay grandes limitaciones aún en el software que las propias aplicaciones del Apple Watch no pueden sacar provecho, incluso con tareas tan sencillas como, por ejemplo, puede ser escuchar podcast o escuchar música que no sea a través de Apple Music. Pues faltan mejores controles de volumen, el orden de reproducción no está alterado, o, por ejemplo, transferir archivos o transferir lo que son los ficheros multimedia, es decir, prepararte el reloj antes de salir con unos podcasts, etc., sigue siendo complicado. No es lo que tú esperas de un reloj inteligente o lo que, si a una persona de la calle le preguntas cómo te gustaría que funcionara el Apple Watch, pues aún está lejos, aún está lejos. Recordemos que el iPhone tardó casi, o ha tardado 10 años, en desconectarse, en desligarse del Mac, así que no esperemos que el Apple Watch lo haga en tan solo 3-4 años. Esto todo, ya digo, sin contar con las limitaciones de la batería que van para largo. Y por último, ¿recordáis que hace unos meses, creo que fue en abril, Imagination Technologies, que era la que diseñaba los chips PowerVR, la parte de la GPU de los iPhone, caía como un 70% en bolsa tras la noticia de que Apple iba a diseñar sus propios chips y que rescendía el contrato, por decirlo así, con ellos. No los iban a necesitar más. Además, evidentemente y efectivamente, el iPhone 8 y el iPhone X vienen con la propia tecnología, propios diseños de Apple para sus procesadores. Y aunque Imagination Technologies, que es una empresa británica, ha conseguido recuperar un poco el viento y reorganizarse, la verdad que perder un cliente que era el más del 50% de sus ventas fue un choque brutal. Esto lo que hizo es que en julio se pusiera a la venta y por fin, ahora, casi en octubre, ha conseguido un comprador. Se trata de la chila Canyon Bridge, que justo hace dos semanas había intentado comprar la de Semiconductor, que es una compañía estadounidense que el gobierno estadounidense ha vetado la venta, con lo cual parece que se han tenido que conformar con este segundo plato, que es Imagination Technologies. A cambio, obviamente, Imagination tiene que vender las partes de las compañías que tienen en Estados Unidos para que el gobierno estadounidense no tenga nada que decir con la venta. Y en otros temas que no tienen nada que ver con la compañía de Tim Cook, el viernes, yo creo que la noticia fuerte fue que la ciudad de Londres, la empresa municipal de transporte de Londres, había cancelado la licencia debido a las malas condiciones que los trabajadores, entre comillas, o los conductores, los contratistas de Uber, tenían por parte de la compañía a nivel de garantías laborales básicas a las que no están sometidos estos conductores. Y encima, pues, a malas comprobaciones de historial criminal que hacen a sus potenciales nuevos empleados, bueno, conductores, ya digo. Y el 30 de septiembre se acaba la licencia, Uber va a tener tiempo para alegar hasta mediados de octubre, no parece que la cosa vaya a salir, sinceramente, así que 40.000 conductores de Uber van a quedarse sin trabajo o podrán pasarse a alguna de las otras compañías que ya operan en la ciudad, o bien a las compañías privadas de transporte, estos son los minicaps, o bien pasarse a Get, o bien pasarse a la nueva Taxify, que es una compañía estonia que ha abierto en Londres hace poco, o bien intentar conseguir una licencia de taxi tradicional de Londres de toda la vida. Es un tema, al final, que ejemplifica muy bien el año terrible de la compañía y que, como el nuevo CEO de la compañía decía, al final tener una mala reputación nos está haciendo pagar por estas cosas. Y, efectivamente, la mala reputación de Uber, no solo en Europa, como en Estados Unidos, como en el caso de Austin, donde las malas comprobaciones les hicieran tener que abandonar la ciudad durante muchos meses, les han hecho también perder mucho negocio, Lyft les está comiendo la tostada en Estados Unidos, Didi Shuxing en China arrasó con ellos directamente, entonces, a ver, ¿cuál es la situación de Uber de aquí a medio plazo, sobre todo en Europa? No le ha tenido problemas en España, hasta que ha vuelto ya cumpliendo la ley, con conductores con licencia, pero tiene una competencia feroz por parte de Cabify, ha tenido problemas en Dinamarca, ha tenido que dejar el país, tuvo problemas fuertísimos en Francia, el Tribunal de Justicia Europeo le dio un varapalo, en Alemania puede operar en algunas ciudades de forma muy concreta, muchas de las otras grandes ciudades, como por ejemplo pueden ser a Hamburgo, en Dusseldorf, en Frankfurt, etc. Uber, la justicia local lo ha echado, con lo cual, pues vamos viendo cómo, al final, esto de entrar a saco y romper las normas, y luego ya veremos cómo lo solucionamos, pues le ha funcionado en San Francisco, le ha funcionado en Nueva York, le ha funcionado en Los Ángeles, le ha funcionado en un montón de ciudades y en un montón de países, por ejemplo, ahora el boom más fuerte de Uber está siendo en el sureste asiático, todo este sureste asiático donde tiene tan fuerte rivalidad, con rivales como Grab, como Ola, etc., donde está poniendo la mayor parte de su fuerza después de la salida de China. Veremos, veremos al final cómo le va, porque al final Londres sigue siendo una ciudad importantísima para Uber, y esta pérdida de 3 millones o 3 millones y medio de pasajeros cada mes, según la compañía, es muy fuerte. Y ya por último, para comentar una cosa de Facebook, Mark Zuckerberg, que es el fundador y el consejero delegado, todo el mundo conocéis quién es Mark Zuckerberg, no hace falta que lo diga, tuvo un plan, tuvo una idea, entre comillas, hace un año, creo recordar, hace dos años, que era básicamente ese plan, yo he fundado esto, yo he construido esto desde cero, tengo tantas acciones que me dan el control de la compañía porque están así estructuradas. Entonces, él y su mujer, Priscila Chan, quieren coger todas esas acciones, venderlas para financiar sus, digamos, movimientos filantrópicos, pues luchar contra enfermedades, hacer del mundo un lugar más feliz, etc. Todas cosas súper loables, pero que van a necesitar gastarse el dinero de las acciones. ¿Qué pasa? Pues que si vende las acciones pierde el control de la compañía. Entonces dijo Facebook a los accionistas, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a crear un nuevo tipo de acción en la que yo tenga todo el control de votos sobre la compañía y aunque venda las acciones normales para conseguir dinero, es decir, miles de millones de dólares, siga manteniendo el control de la compañía. La junta de accionistas lo aceptó, no sin algún rifirrafo interno, pero bueno, fueron adelante y algunos accionistas de Facebook normales, más pequeños, etc., lo llevaron ante los tribunales. Ahora parece que Facebook ha dado marcha atrás, ha dicho, vale, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esta nueva estructura de acciones y voy a empezar simplemente a vender acciones de forma menos masiva, pero manteniendo el control de la compañía, es decir, como Facebook está subiendo tanto, 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 su valoración en bolsa está subiendo tantísimo, pues le permite vender acciones o las suficientes acciones como para sufragar todos estos esfuerzos filantrópicos, ya digo, mientras que mantiene ese porcentaje de control sobre la compañía, sobre todo, también es cierto una cosa que él no ha dicho, que es, pues que al final tiene control directo barra indirecto sobre otros miembros de la junta que, a su vez, tienen porcentajes interesantes de la compañía, con lo cual. Y poco más por hoy, muchos más enlaces en la newsletter, como siempre, muchos más enlaces en Twitter, en Telegram, iré poniendo notas, etc., a todos estos contenidos que vamos viendo. Muchas gracias por escuchar. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día. Mixio es una publicación de fabricación de soldados a la cooperación lenta. ¡Gracias! neck Gracias por ver el video.